Hola, hola amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal Blog de Animales, el lugar donde encontrarás temas interesantes sobre tus mascotas y animales favoritos. El día de hoy hablaremos sobre ¿Cómo debo darles vitaminas a mis pájaros? ¿Cuáles son las mejores? Pero antes, recuerda que puedes visitar nuestro blog para mayor información haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Sin más, ¡comencemos! Si bien es cierto que las aves son de las mejores compañías cuando de mascota se trata, también es cierto que son animales muy delicados, por lo cual los cuidados para ellos deben ser mayores comparados con los de otros animales. Todos los aspectos cuentan, desde la zona donde van a estar, el cual debe ser un ambiente con un clima agradable, ni mucho frío ni mucho calor, no pueden haber ventarrones, puesto que estos pueden causar resfriados o alergias en ellos. Para que puedan sentirse bien, deben estar en una jaula con suficiente espacio para que puedan volar y extender sus alas. Tampoco debe haber ruidos molestos cerca de ellos, ya que puede causarles mucho estrés, y el estrés puede incluso llegar a matarlos. De igual forma, evitar que otros animales se acerquen a la jaula, en especial los gatos, ya que pueden causarles daño con sus garras. La higiene es otro de los factores de suma importancia. Todo debe estar bien limpio, de lo contrario, notarás que tus aves poco a poco irán entristeciéndose, su aspecto no lucirá tan bonito y además pueden enfermarse. Pero lo más importante de todos es la alimentación. Debes ofrecerle una buena dieta, con semillas especiales para ellos, si es posible darles frutas y alguna que otra verdura que les guste. Y enfocándonos en el tema de la alimentación, muchas personas se preguntan si es posible darles vitaminas a sus aves, para que puedan estar en mejores condiciones, sean más fuertes y no se enfermen. Pues bien, esto es posible hacerlo. Las vitaminas y minerales son un complemento muy necesario a nuestras aves, por eso lo importante de incluirlas en su dieta diaria, en especial cuando estos se están preparando para aparearse. Sin embargo, debes tener presentes ciertas consideraciones. En ocasiones pensamos que cuando le damos alguna vitamina que no ha sido indicada por el veterinario a nuestras aves, estamos haciendo algo positivo para ellas. Sin embargo, esto no siempre es así. Existen muchos tipos de vitamina y cada una de ellas está dirigida a diferentes aspectos. Por ejemplo, las vitaminas A ayudan mucho en la formación de los huevos, fortalece los huesos y ayudan a proteger el sistema digestivo y reproductor del ave. La vitamina B les ayuda en su fortalecimiento, la vitamina C y K están indicadas especialmente en aves en etapas de crecimiento y así como estas, muchas otras. Pero puede darse el caso de que tu ave necesite de una en específico que no es justamente la que tú deseas darle, entonces no estarías aportando nada al mejoramiento de tu ave. Por lo cual, lo más importante a tener en cuenta es evitar darles vitaminas sin antes consultar a un veterinario. Es él quien debe determinar qué tipo de vitamina necesita, dependiendo de su condición, qué cantidad diaria y por cuánto tiempo debe tomarla. Esto ha sido todo por este video, esperamos que esta información haya sido de tu agrado. Si fue así, déjanoslo saber en la sección de comentarios y si tienes alguna pregunta, no dudes en comentarnos y con gusto te responderemos. Déjanos un like, suscríbete y no olvides visitar nuestro blog de animales. Será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!